Yo me puse ya a la cama Mejor no te me pases, no te tomes Es cierto que en cuenta tú me tomes Importante llenar la cuenta con millones Negro debe respetarme, hacer plata pa' mí un arte Estoy tan arriba, parece que viajo pa' amarte Puto perdóname, no tengo tiempo para amarte Víjate, te voy en mi nave, en un toque a mí tú hice a buscarle Droga voy a abusar, no sé cuántas voy a usar No sé cuál es el peligro, si muero la voy a contar Si muero no sé dónde va a llegar, realmente no sé quién me va a encontrar Si muero lo único que pueda encontrar son los billetes que yo logre juntar El saco lo voy a esconder como el chapo y como Pablo Escobar Si cae una línea me saco, pero yo no tomo lo que voy a usar En tu mente no imaginas el manto que yo acabo de liquidar Junto al banto como terror y telepresora para liquidar Let's go Ya me puse ya a la cama Mejor no te me pases, no te tomes Es cierto que en cuenta tú me tomes La campana suena cuando entran los millones Yo no te tomo lo que voy aってる